Y ahora, los clásicos en la historia. Febrero 9, en 1942, nace la cantante y compositora Carole King. Para 1960, llega al mundo en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, Holly Johnson, vocalista del grupo Frankie Goes to Hollywood. Al año siguiente, en esa misma ciudad, se lleva a cabo la primera actuación de The Beatles, en el escenario de un modesto club de jazz llamado The Cavern. Todavía contaban con Pete Best en La Batería. En 1981, fue encontrado muerto en la cama de su casa en Arlington, Texas. Bill Halley, pionero del rock and roll. Para 1997, muere a los 51 años Brian Connolly, vocalista del grupo de glam rock británico The Suite. En 2009, Robert Plant se lleva cinco preseas Grammy, gracias a su colaboración con la cantante Alison Krauss, en el disco Raisin' Sand. Ese mismo día, Ringo Starr recibía a su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM Station 108.2 FM East 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 Gracias.